Hola a todos y todas, en el marco de los seminarios del Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología, hoy tenemos el agrado de estar con la doctora Laura Mayra Gano. Laura es investigadora de CONICET y Geosur UNS y profesora junta de la Cártel de Geología de Yacimiento en la Universidad Nacional del Sur. Sus trabajos de investigación se centran en el estudio de depósito tibopórfido de cobre, oro, olipreno y epitermales de alta sulfuración del Alta Cordillera de los Andes. El miembro del Centro Patagónico de Estudios Metálogenéticos, junto a su grupo de investigación, participó en numerosas investigaciones sobre depósito tibopórfido y epitermales de Argentina. Actualmente realiza estudios e investigaciones en los proyectos mineros Altar, Quebrada de la Mina Radio, Junque, Iquenes y Tahuas, provincia de San Juan, con la colaboración de varias empresas mineras. Bueno, Laura, cuando quieras. Bueno, Matías, muchas gracias. Muchas gracias a todos los organizadores, a toda la gente de la Universidad de Río Negro, que organiza este ciclo de seminarios. Coméntenme si se me escucha bien la voz, o más o menos. Se escucha perfecto. Se escucha perfecto, Lau, perfecto. Y gracias por participar del seminario, te agradezco yo también. Bueno, como les comentó Matías, voy a hablar de la geoquímica y la geocrinología, de las rocas signas en la región de Altar, San Juan. Primero quería destacar que estas investigaciones fueron financiadas por, bueno, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica de Argentina, CONICET, la Universidad del Comahue, por el apoyo de empresas mineras como Peregrina Argentina, SAO, Aldebalán Resources, la Universidad de Padova, también por subsidios de la Sociedad de Geólogos Economistas, la SEC, IO Global y ACNE. También esto fue hecho por todo un equipo de trabajo en el que participaron muchas personas y, bueno, en lo que es el Centro Patagónico de Estudios Metalogenéticos, participaron especialmente Marta Franchini, Agnes Inbicini y Josefina Pons. También participaron activamente colaboradores de otras universidades como Constantino Podosis, Massimiliano Satin, David Lenz, David Selby, John Diles, Chris McFarlane, Redellan Rusk, Javier Río, Massimo Yaladía y de la Universidad del Sur, Luis Dimieri. Y también colaboraron para que se puedan llevar a cabo estos estudios geólogos de empresas como Roger Ray, Jeff Tugey, Kevin Hider, John Black, Javier Robeto, Mariano Potts, Stanford Foy, María Isabel Romero y Tadeo Castaño. Y también participan y participaron estudiantes como Gonzalo Vallejo, Facundo Baló, Noelia Di Giuseppe, Carolina Mecchini y Lucas Riffo. Bueno, después de esta introducción voy a comentarles un resumen de la charla, en donde voy a empezar hablando de una introducción en los sistemas de depósitos tipo porfido de cobre, luego las características generales de altar, una actualización de la geología regional del área, también les voy a brindar un resumen de las dataciones, uranio plomo, argon argón, reño osmio y uranio torio helio, realizadas en el área de estudio. Y finalmente vamos a evaluar las implicancias de estos datos, por un lado en el contexto regional, del conocimiento de los cursos de exhumación tectónica en esta zona de los Andes, vamos a hablar también de las implicancias que tienen estos datos a nivel del proyecto minero, y vamos a discutir o interpretar posibles relaciones de los cursos de deformación tectónica que puedan tener en el contenido de los metales de los depósitos tipo porfido de cobre. Para hacer una breve introducción a los sistemas de porfido de cobre, la importancia que tienen estos sistemas es que es la fuente mundial más importante de cobre, producen entre el 60 y 70%, el 60 a 70% de la producción mundial, y el 95% de molibdeno, también son productores de reño, y grandes fuentes de oro, plata y estaña. Se forman en cinturones magmáticos y están asociados a intrusiones subvolcánicas y parvisales, estas intrusiones se emplazan en rangos que en general van entre 2 kilómetros a 5 o 6 kilómetros de profundidad. Exuelven volátiles estos stocks y los plutones que pueden estar a mayor profundidad en un rango de temperatura de los fluidos que va entre 700 grados centígrados a 200 grados centígrados aproximadamente, generando una zona o algo de alteración hidrotermal vinculado al sistema tipo porfido. En este esquema, que es de Sirito 2010, el pórfido, que está asociado a las alteraciones potásicas, que es política sincítica, infílica, en la parte más profunda, y vinculada a una mineralización de cobre, oro molibdeno, que está a cierta profundidad, puede ser que está asociado a menores profundidades, a todo este sistema que se llama LITROCAP. Esto es una zona silicificada, que tiene hasta 2 kilómetros de espesor puede tener, entre 1 y 2 kilómetros, y puede tener decenas de kilómetros cuadrados de área. Toda esta zona con silicificación y alteración argírica avanzada, puede hospedar mineralización de oro plata y también de cobre en niveles más profundos. En general, hay un gap estéril entre ambas zonas mineralizadas, la zona mineralizada del pórfido y la zona mineralizada del Pintocap o de alta surfuración. Bueno, brevemente comentarles sobre los cinturones de cobre de Argentina-Chile, hay cinturones que se han dividido a partir de las edades, de los depósitos tipo pórfido que están en Chile y Argentina, acá les muestro algunos de estos cinturones, en especial quería mostrarles el que se ve acá de color rosadito, que es el del mioceno a plioceno, que es un cinturón que está muy desarrollado en Argentina y que por ejemplo hospeda pórfidos como Bajo de la Lumbrera, Agua Rica, Famatina, y acá tenemos marcado de color rojo a El Altar, que también forma parte de este cinturón, mioceno-prioceno. Y también dentro de este cinturón, pero ya yéndonos hacia Chile, está Los Pelambres, que tiene 21 millones de toneladas de cobre, está Río Blanco Los Bronces, que tiene 204 millones de toneladas de cobre, y el teniente con 75 millones de toneladas de cobre. Estos tres depósitos son depósitos gigantes o de clase mundial. En Argentina se encuentra Pachón, muy cerquita de Altar, que también forma parte de este cinturón del mioceno-prioceno. Entonces, ¿dónde está ubicada la zona de estudio? Está ubicada, como dijimos, en Los Andes, en San Juan, el sudoeste de la provincia de San Juan, y forma parte de la zona sur del segmento de subducción horizontal pampeana, que acá les muestro que va de los 27 grados centígrados aproximadamente a los 32, 30 de la vida. En este sector, la loza oceánica es subducida de manera prácticamente horizontal, y en este momento, en toda esta zona, no hay actividad orgánica por esta configuración tectónica. Pero esta somerización de la placa oceánica se inició en el mioceno medio aproximadamente, y bueno, fue progresando durante el mioceno. Bueno, en esta imagen que tienen del segmento de subducción horizontal pampeana, que está marcado acá, pueden ver que sobre Los Andes hay abundantes depósitos minerales, los que están marcados en círculos, por ejemplo, acá está en el sur el Teniente, el río Blancolos Bronces, cerca de la zona de altar, que está marcado con el recuadro rojo, está el yunque, el pachón, los pelambres, un poquito más al norte se encuentran los azules, después en el cinturón del indio hay abundantes depósitos de espitermales de alta surfuración, como el indio veladero Pascua, y bueno, Valeriano, que también es un pórfido, y bueno, esto para mostrarles que todo lo que es el segmento de subducción horizontal es muy importante también por la mineralización de cobre y la mineralización de oro que contiene. En algunos de los casos, los pórfidos y los epitermales se encuentran asociados espacialmente, están cercas uno del otro, a veces son transicionales, a veces están levemente superpuestos entre sí, o a veces muy superpuestos entre sí, como es en el caso de Aguarrica, ahí el pórfido y el epitermal de alta están muy superpuestos. Bueno, cuando ocurre esto, que el pórfido y el epitermal están muy superpuestos, se habla de telescoping, o superposición de alteraciones y mineralización epitermal y pórfida. Y esto se interpreta porque refleja que hay cursos, quizás del levantamiento del terreno, que se llevan a cabo al mismo tiempo que se está formando el sistema mineralizado y eso hace que se solapen las alteraciones y mineralizaciones pórfido y epitermal. Bueno, en el caso de Altar, en el caso de Altar lo que estamos viendo acá es los filos de Altar Este, estamos mirando hacia el Este, en el fondo se ve el sarro macerario, y en estos filos elevados hay presencia de unas vetas de cuarzo tipo lech, que algunas de estas tienen contenidos de energita y tienen halos de alteración energética avanzada con anunita, con baguaz, con azufre. Todo este sector de la parte más superior del filo este ha sido interpretado como la parte basal de un litocato, la parte más profunda de un litocato. Y después esto pasa hacia abajo a un ambiente tipo pórfido, que es todo esto que vemos en el valle, que también aflora en algunos filos, así que sí, están bastante cerca lo que es el ambiente epitermal y el ambiente pórfido. Altar está caracterizado por tres principales núcleos mineralizados con cobre y oro, que los principales yo se los muestro acá, Altar Central, perdón, Altar Este, acá en el filo central, Altar Central, y tres kilómetros al oeste aproximadamente un nuevo centro mineralizado que se llama Quebrada de la Mina Rabia, y los recursos principales de Altar son de cobre y oro, pero también cuenta con plata y cuenta con moniteno. Cabe destacar que también tiene altas relaciones oro-cobre, en comparación con otros pórfidos, como los pórfidos gigantes de China. En cuanto a las vinillas, en Altar Central se hizo un estudio de detalle de las vinillas del pórfido, determinándose generaciones, a partir de un estudio petrográfico, con catodonimicencia, con inclusiones fluidas, y esto permitió determinar que hay vinillas de cuarzo con paredes sinuosas, las típicas A, que están cortadas por vinillas de limón y venita, con paredes rectas, que a veces tienen otros sulfuros, finalmente están cortadas por vinillas B, con halos de alteración fílica, que esto es lo típico que se da en el esquema de círito que vemos desde 2010. En algunos sectores localmente, en Altar Central, encontramos otro tipo también de vinilla más tardía, rica en sulfuros y sulfosales, que está cortando a las vinillas B, a las vinillas D, en algunos casos también a las A, estas vinillas son ricas en sulfuros y sulfosales, como les dije, de cobre, de antimonio arsénico, tienen asociado oro, y algunas también hay vinillas de plomo cita. Entonces, si estas vinillas, que parecen ser como transicionales, o como que están reflejando un ambiente más epitermal, si las mismas son levemente más jóvenes a las previas, eso podría sugerir que el sistema hidrotermal se estaba desarrollando en un ambiente activo, que permitió que se desarrollen estas vinillas epitermales sobre las vinillas más tempranas. Se hicieron estudios de inclusiones fluidas en las vinillas B, también en las A, pero voy a mostrarles en las B, que fue donde más se determinó la presencia de inclusiones fluidas de densidad intermedia, que después lo voy a comentar más adelante. A partir del estudio de estas vinillas, se pudo determinar que tienen temperaturas de 400 a 540 grados centígrados, y presiones en condiciones litostáticas que indicarían profundidades de más de 3 kilómetros y hasta 3.7 kilómetros para las vinillas tempranas. Por otro lado, en este sector que les comento, donde están esas vinillas más de cancifuros, más transicionales a un epitermal, allí se realizaron también estudios de inclusiones fluidas que indican temperaturas que van de los 250 a 280 grados centígrados y presiones mucho menores que indican en condiciones hidrostáticas profundidades menores a 2 kilómetros. Así que esto está, sugiere cierto levantamiento previo a la formación de estas vinillas. Ahora voy a volver un poquito y les voy a comentar en realidad muy brevemente una actualización de la geología regional de Antac. Esto está basado en un mapa de Podosis, Constantino Podosis, de 2015, que fue publicado recientemente en este trabajo, Medanetar 2020, de Mineral Undepósita, donde muestra las distintas unidades que hay en esta zona. La zona se divide en cuatro dominios estructurales, principales, que son este dominio 1, dominio 2, dominio 3 y dominio 4. En general, lo que les voy a comentar es sobre la falla, digamos, estos dominios están delimitados por fallas regionales, como la falla Santa Cruz. Voy a comentarles que entre el dominio 1 y el 2 se encuentra la falla Mondarquita, que pone en contacto rocas del Carbonífero Tardío, sobre rocas miocenas y triásicas. Y también lo que ustedes ven acá en color cremita, que está en color cremita, toda esta zona que va de norte a sur, allí afloran unidades del oligoceno al mioceno temprano, que se denominan en la zona de Pachón Formación Pachón, y que comprenden principalmente andesitas, pero también tienen intercalaciones de rocas piroclásticas, de algunas rocas más geolíticas. Esta formación es muy importante porque aloja a muchos pórfidos como Piuquenes, Altar, el Pachón y bueno, Yunque también está asociado, o sea, está cortando también unidades del mioceno, que se denominan estas de color naranja, que es el complejo volcánico Yunque, que tiene entre 20 y 14 millones de años. Como ustedes pueden ver, esto que está marcado de color rojo son stocks subvolcánicos que corresponden al mioceno medio tardío, que los mismos son los que se asocian a estos depósitos de tipo pórfido que hay en la zona. Tienen instalado mioceno medio a mioceno tardío. Pueden ver que en los pelambres este depósito está formado entre el dominio 2 y el dominio 3 a lo largo de la falla de los pelambres. Luego, en el dominio 4 lo que predominan son unidades pretásicas que están instruidas por plutones del pretásico tardío, del parioceno, de oceno. Yo les comenté muy brevemente la geología regional, esto está en detalle, las dataciones, toda una revisión de las dataciones y de las unidades se encuentran en el paper de Mayra Netal 2020. Bueno, quería introducirlos también a lo que es la geocronología que es lo que ahora vamos a seguir hablando. Lo que vemos en este gráfico es el tiempo, en el eje de las X y en el eje de las Y la temperatura de cierre de los distintos sistemas isotópicos. Y acá lo que ustedes pueden ver son distintos minerales y sistemas isotópicos. Por ejemplo, en el caso de las dataciones de uranio plomo en circón, la temperatura del cierre de este sistema se da a altas temperaturas, más de 700 grados centígrados, entonces lo que nos está indicando una edad de uranio plomo en circón es la edad de cristalización del magma y de emplazamiento del magma. Por otro lado, todas las dataciones, digamos, las dataciones o tipo de datación que ven acá abajo están más asociados como por ejemplo con algomén o blenda, reñón, mendenita, están vinculados a la etapa de alteración hidrotermal y mineralización. Finalmente, si ustedes ven esta última parte de acá donde dice postmineralización, allí tenemos las dataciones de trazas de fisión en apatitas, de uranio y de olivar en apatitas, que ahí lo que nos demuestra son eventos posteriores a la mineralización. Por eso, esos eventos posteriores pueden estar ligados a la exhumación tectónica. Bueno, ahora voy a empezar a hablar de las dataciones de uranio plomo que realizamos con el grupo en la zona de alta. Este Plutón que ven acá es el Plutón Pico de los Apos que fue datado por Constantino Podosis y la edad que obtuvimos de uranio plomo es de 297 millones de años que significa que es carbonífero tardío. Luego también acá hay una edad de este Plutón que se llama Plutón del Medio que es del Eoceno que de una edad o Eoceno. Disculpen que tengo una construcción acá cerca de casa y están empezando a a salir. Bueno, las rocas volcánicas de altar son del Eoceno temprano nosotros obtuvimos edades de 21.9 millones de años y 20.8 millones de años lo que implica como les digo el Eoceno temprano para las rocas volcánicas que hospedan la mineralización. Acá nos fuimos a lo que es altar central y altar este y los que les muestro acá son las dataciones también uranio plomo realizadas en los distintos stocks subvolcánicos en los que pudimos identificar al menos cuatro cursos de intrusión de emplazamiento de los stocks subvolcánicos uno aproximadamente entre los 11.7 11.6 millones de años luego en altar central edades de 11.3 y 10.3 millones de años que parecen indicar dos cursos de emplazamiento en altar central y la edad más joven obtenida corresponde a una brecha tardía que dio 8.9 millones de años la edad más joven obtenida para el proyecto hasta el momento también se realizaron otras edades uranio plomo en la zona de altar y acá les muestro por ejemplo en lo que es altar norte en un stock subvolcánico con mineralización se obtuvo una edad de 11.9 millones de años uranio plomo y para el stock dacítico que aflora en quebrada de la mina también una edad de 11.9 millones de años por otro lado estas dataciones que les muestro de color azul son dataciones argón-argon y en la zona de quebrada de la mina radio se obtuvo una edad de 12.3 millones de años en miotitas hidrotamales de la alteración potásica mientras que son bastante similares a edades previas obtenidas en alumitas hipogénicas de altar este que dieron una edad similar de 12.3 millones de años esto a pesar de que son únicamente dos dataciones parece indicar que en sectores de altar había alteración potásica que se desarrollaba al mismo tiempo que a menores profundidades se desarrollaba la alteración argílica avanzada bueno en cuanto a las dataciones reño-osmio se realizaron dos dataciones de muestras correspondientes a altar central y a altar este en este gráfico podemos ver en los cuadraditos que representan las dataciones suraño-plomo que están ordenadas de este a oeste y pueden ver que este circulito de color rosado que es la adaptación de molibdenita de altar este dio un poco más joven que los pórfidos de altar este mientras que la molibdenita de altar central dio muy parecido en edad a las dataciones suraño-osmio obtenidas para el pórfido más joven de altar central de todas maneras como estas edades dieron muy precisas y no se solapan confirman que altar este y altar central se formaron a partir de dos centros magmáticos hidrotermales y de mineralización diferentes o sea que no se formaron todos al mismo tiempo bueno en esta diapositiva vemos las dataciones que se llevaron a cabo en otra de las campañas en el proyecto donde se tomaron muestras para dataciones uranio-torio-helio para realizar dataciones en apatita y se tomaron muestras tanto del Plutón Pico de los Apos de los stocks subvolcánicos también de las rocas volcánicas de Caja y del Plutón del Medio que es este Plutón que está en el límite de Argentina con Chile que es de edad Eocena a pesar de que hubo un rango bastante amplio de edades entre 10 y 56 millones de años la mayoría de estas edades corresponden al mioceno medio como yo les muestro acá en este gráfico donde se muestran de este a oeste las las dataciones vinculadas a este perfil esquemático que está abajo podemos ver que más allá de que algunas dieron edades más elevadas en algunas litologías muy puntuales la gran mayoría de las dataciones arrojó edades que van entre los 15 millones de años y los 10 millones de años entonces para resumir el Batalito Pico de los Apos que está al este de la zona de estudio que es Carbonífero dio edades Burano-Torio-Helio de 14.3 a 11.9 por otro lado el Plutón del Medio que es el Oceno dio edades de 15 a 12.9 millones de años de un año Torio-Helio y son similares estos rangos a los reconocidos también para los stocks subvolcánicos que se analizaron estos stocks tienen edades que van de 12 a 9 millones de años y en las zapatitas se obtuvieron edades de 13.4 a 11 millones de años entonces bueno lo que nos indican estas dataciones tanto la de los Plutones como la de los Pórfidos es que nos indican un curso de enfriamiento rápido pero que lo interpretamos como un curso de exhumación tectónico por eso el enfriamiento rápido en el mioceno medio así que estos datos son bastante importantes inéditos para la zona dado que no había muchas edades uranio-torio-helio realizadas a estas latitudes se habían realizado un poquito más al norte algunas pero igual son escasas en el territorio argentino este tipo de adaptaciones bueno con esto se arribó a la conclusión de que esta etapa de exhumación que se ve en la zona de estudio estaría relacionada fundamentalmente al movimiento a lo largo de la falla Mondalquita que es esta falla que les muestro acá que está al este de la zona de estudio esto coincide con un trabajo que fue recientemente publicado de los SADA de TAL 2020 que también ellos reflejan una edad de exhumación similar para el controlito pico de los sapos y también lo vinculan al movimiento de la falla Mondalquita y reflejan que indica un periodo de enfriamiento rápido para esta zona si nos vamos hacia el oeste pero a la misma latitud de alta hay algunas dataciones de granio toriohéreo que fueron realizadas en plutones paleocenos erocenos que les muestro acá en estos puntitos y fueron realizados en la tesis de doctorado de Rodríguez y en publicaciones recientes estas edades también dieron entre 18 y 10 millones de años lo cual son parcialmente supercuentas a las obtenidas en alta pero algunas son un poquito más antiguas podemos ver que en la zona de los Pelambre y Pachón que les muestro acá abajo las edades de exhumación son un poquito más nuevas si las comparamos con alta así que más allá de que son pocos los datos y se se recreaten muchos más datos de este tipo parece verse como que la exhumación por lo menos en esta zona ha migrado un poco de oeste a este y luego quizás hacia el sur vamos a ver ahora hablar un poquito del enfriamiento rápido de los stocks en realidad lo que quería mostrarles aquí era que generalmente el yacimiento de tipo porfido de cobre lo que se reconoce cuando se realizan por ejemplo adaptaciones un daño plomo en circones luego adaptaciones reño osmio en moli y se realizan luego adaptaciones de apatitos en un anitoriole en apatitos lo que se ve es esta morfología de curva de dos etapas principales de enfriamiento lo que nosotros vemos acá en el eje de las Y es la temperatura y en el eje de las X vemos el tiempo lo que se puede ver es que hay dos etapas de enfriamiento generalmente en estos sistemas la primera etapa de enfriamiento corresponde al enfriamiento magmático y la segunda etapa de enfriamiento si correspondería al enfriamiento por exposición del plutón o del polvoigna esto se ha realizado para porfidos y en general muestra este patrón con dos pulsos uno de enfriamiento y otro de exhumación esto está hecho en trabajo de Maquines que ha realizado este estudio para numerosos porfidos en los únicos casos que ha visto con una pendiente más vertical es por ejemplo en Grasberg en Indonesia que ahora les voy a mostrar por ejemplo en Grasberg en Indonesia lo que se ve es que las edades de uranio plomo reño osmio y uranio torero y luna patitos se superponen en el tiempo prácticamente y esto lo explica por un enfriamiento muy rápido del stock en este caso se sabe también por estudios geológicos y demás que ese porfido se habría emplazado a muy bajas profundidades menos de un kilómetro de profundidad este gráfico que también les muestro aquí es para mostrar que cuando hay un enfriamiento rápido de los stocks se puede formar un halo de alta ley de cobre porque las isotermas están todas muy cercanas entre sí y forman un halo de cobre pequeño pero de alta ley por otro lado si el glutón se emplaza a mayores profundidades va a tender a formar un halo más amplio y de menor ley en realidad yo esto les quería mostrar porque en Altar las edades del año en plomo reño oznio y el año torio y el año en apatito se superponen y en varios de los dataciones de las mismas muestras donde tenemos datación pero en el caso de Altar por lo menos en el caso de Altar Central y de algunos de los porfidos donde tenemos estudios de inclusiones fluidas realizados estos indican unas profundidades de emplazamiento más elevadas porque por varias evidencias una de ellas que les puedo mostrar aquí es que en las venillas profundas se encuentran venillas de densidad intermedia que son estas que les muestro acá estas venillas perdón estas inclusiones de densidad intermedia perdón lo que reflejan es condiciones de presión altas elevadas en condiciones litostáticas y se forman a más de 3.5 kilómetros de profundidad esto implica que por lo menos Altar Central y los porfidos en los que hemos realizado este tipo de estudios y aparecen este tipo de venillas se han emplazado a profundidades considerables digamos para cerrar lo que anteriormente para cerrar esto a diferencia de lo que pasa en Grasberg nosotros lo que pensamos es que varios de los stocks se han emplazado a cierta profundidad pero han sido muy cercanos en el tiempo exhumados por algún movimiento tectónico bueno también si tenemos en cuenta las edades argón-argón obtenidas en el Lito-K en lo que es Altar Este les comenté que tenían edades muy similares a las alteraciones potásicas que hemos reconocido en otras zonas del proyecto pero esta edad de 12.3 millones de años está implicando también al formar parte de la base de este Lito-K implica que después de 12 millones de años ha habido una erosión del terreno quizás de un kilómetro de espesor para exponer la parte más profunda del Lito-K y esta erosión seguramente es más marcada en otras partes del proyecto como Altar Central donde directamente el Lito-K no está representado bueno si volvemos a la ciudad de Zuraño Torio Helio obtenidas para los Plutones y para los Pórfidos y las comparamos con las edades de emplazamiento de los Pórfidos podemos ver que este periodo de exhumación tectónica determinada por los datos coincide parcialmente con la de los emplazamientos de los Pórfidos sin embargo hay algunos Pórfidos que parecen haberse emplazado después de este pulso de exhumación tectónica y si comparamos este pulso de exhumación tectónica con la migración de la dorsal de Juan Fernández que en este periodo ha ido migrando y colisionando contra la trinchera de Chile rápidamente podemos ver que a los 15 millones de años donde empezaría esta exhumación la colisión está un poco bastante más al norte así que no estaría directamente relacionada con esta colisión de la dorsal la exhumación que se reconoce en la zona de estudio sin embargo a los 10 millones de años se da la colisión del segmento este-oeste sobre el margen del continente y esto sí coincide con el emplazamiento de los Pórfidos de la tarde y los Pórfidos de los Pelambres y con numerosos Pórfidos de toda esta región que tienen edades que van entre los 11 y los 10 millones de años comparando las edades Uranio Plomo y Renio Osmio de la zona de Altar son estas de acá y de la zona de los Pelambres que son estas de acá podemos ver que hay una superposición entre las edades Uranio Plomo de los Pórfidos de los Pelambres de Frontera y los de Altar y que la mineralización también se da coincide por ejemplo Altar Este coincide con la mineralización de los Pelambres Altar Central coincide también con la mineralización de Frontera y lo que se ve es que el Pachón parece ser las edades más jóvenes de toda esta zona con entre 8 y 9 millones de años un poquito más jóvenes que coinciden con el emplazamiento de la brecha tardía que ocurre en Altar en este gráfico lo que comparamos es acá arriba las edades Renio OVNIO y acá abajo las edades de exhumación tectónica determinadas o sea de emplazamiento rápido que implican exhumación determinadas por Urano Toribeli lo que se puede ver como veíamos antes es que hay una superposición entre la exhumación tectónica y la mineralización pero hay edades de mineralización que caen más jóvenes también como posteriores a esa exhumación y algo que también es interesante es que acá se ve que la exhumación tectónica en los Pelambres es algo más moderna es decir la exhumación parece ir migrando hacia el sur levemente más allá de que todo se da en el mioceno medio a Taneí y hay una edad de argón-argón de jarocita de los Pelambres que esto implica que a los 5.5 millones de años aproximadamente ya todo el sistema de los Pelambres estaba completamente expuesto en superficie bueno entonces volviendo también un poco a los cambios en la configuración tectónica de esta zona en base a estudios previos a numerosos estudios previos como los de CAE CAE CODOSIS DIPBAC YAÑEZ etcétera se sabe que esta zona en el mioceno temprano donde se forman las rocas volcánicas de Caja del TAR se habría formado en una zona de sucursión normal y la corteza continental sería también de espesor normal pero en el mioceno medio ya a partir de los 20 o sea entre los 20 y los 12 millones de años empieza a haber cambios una mayor compresión en la corteza y esto imposibilita el ascenso de los magmas que quedan acumulados en distintos niveles de la corteza continental y aquí podríamos incorporar este pulso de exhumación tectónica que está determinado en la zona alta a partir de los datos uranio-toribelli o sea en este momento también se levanta la zona finalmente en el mioceno medio tardío colisiona la basal de Juan Fernández y ahí ya se da el desarrollo de este segmento de subducción horizontal debajo de los Andes y en esta etapa los 11 los 10 se da el emplazamiento de los pórfidos por algún cambio tectónico en la corteza que ha permitido ese ascenso del magma en cuanto a la geoquímica los pórfidos de altar tienen signaturas muy similares a los pórfidos de los pelambres a su vez a los pórfidos de entreniente a los pórfidos de río blanco a los bronces y algo muy característico es que presentan las asignaturas del tipo de aquítico con altas relaciones de estroncio-editrio y también altas relaciones de lancamento-terrio que lo que indican estas firmas es esa compresión esas acumulaciones de los magmas en distintas profundidades de la corteza la presencia de anfibio en el residuo y también agua de granate y la profundización de estas cámaras por la compresión en la corteza si nos vamos un poquito más al sur en lo que es río blanco al teniente podemos ver que estos pórfidos se emplazan en edades más modernas se emplazan a los 5 millones de años aproximadamente y las edades de exhumación tectónica se dan en los 2.5 a 3 millones de años así que son la exhumación en estos depósitos tanto río blanco al teniente parece ser posterior a la a la mineralización es una exhumación post mineralización bueno para como para ir terminando la charla quería comentar eso que aparte de lo que puede afectar a un pórfido los eventos tectónicos que también son post mineralización puede ocurrir y seguramente ocurren mucho en los casos en donde la exhumación tectónica se da durante la formación del depósito en este trabajo de Sirito y Pereló de 2005 lo que se hace es comparar un pórfido que no está afectado por levantamiento tectónico donde tenemos en profundidad la mineralización y las alteraciones tipo pórfido y en niveles someros la mineralización y alteraciones tipo pitermal y acá tenemos un bloque levantado de basamento y en este bloque levantado lo que se ve es que hay una superposición de los dos sistemas de pórfido y el epitermal que están cortados por venas de sulfuros y en este otro caso únicamente lo que hay es un acercamiento entre lo que es el epitermal y lo que es el pórfido o sea estos eventos de levantamiento generan cambios en el contenido metálico de los sistemas mineralizados puede ser que lo afecten de esta manera a partir de venillas de sulfuros que corten el sistema o también por un acercamiento de los dos sistemas mineralizados y modificaciones también en la mineralogía de la amena para poder estudiar estos sistemas que son muy complejos y poder entender de qué manera pueden afectar los eventos tectónicos a la mineralización en estos sistemas se debe hacer un estudio muy de detalle de la geocronología de distintos sistemas geocronológicos aplicados a este estudio pero siempre partiendo de la base de un estudio geológico muy bueno una base geológica muy buena y un estudio de detalle de las alteraciones de la mineralización de los pulsos tanto magmáticos y de mineralización acá les muestro un paper de Silito 2009 de hace poquito donde él en base a todo un estudio de mapeo y de descripción de las alteraciones de la mineralización sumado a geocronología de alta precisión él pudo determinar toda la historia tectónica del pórfido desde que se empezó en profundidad fue sumado fue cubierto y nuevamente fue llevado a la superficie llevando a los contenidos metálicos que actualmente tienen el depósito de la investigación bueno eso es todo lo que les quería comentar en esta charla les quiero agradecer a todos por la atención por a los organizadores a todos los que puse al inicio en los agradecimientos a todos los que forman también parte del centro patagónico de estudios metalogenéticos y bueno y a la gente de la Universidad del Sur también Laura muchísimas gracias a ti primero muy interesante la charla bueno ahora le vamos a dar un espacio para quien te quiere hacer pregunta hay un par en el chat no sé si la puede ver si no te la te la digo yo a ver voy a volver a Google Meet ajá sí voy a empiezo por arriba sí sí acá casi al final hay un par de preguntas de Luis Puyese a ver ¿leo todo? bueno me dice ¿han datado la alteración argílica avanzada? ¿sobre qué mineral hicieron la adaptación a lunita? bueno hasta ahí te cuento que sí fue datado la lunita hipogénica por el método argón-argon y hay únicamente una adaptación ¿qué método utilizaron? comentame que el evento epitermal mostraba metales base por ejemplo el falerita claro también hay en lo que es altar central él me pregunta por las venillas de metales base con el falerita que también están portando el sistema me dice de hacer rubí de estroncio todavía no lo no lo hicimos pero sería interesante hacerlo porque esas venillas de falerita son esas que son como transicionales a un ambiente epitermal dice por otro lado comentame que en el nitrocap habiendo observado azufre nativo si estamos en la raíz del mismo no pensás que el azufre responde a niveles altos del sistema por encima de la tabla de agua bueno eso es verdad quizás hay distintos niveles dentro de ese del nitrocap siempre se ha interpretado como la base del nitrocap pero se ha interpretado como la base del nitrocap más que nada por la presencia de algunas venas de nargita y bueno digamos varios estudios previos pero es interesante tu comentario sobre el tema del azufre nativo lo vimos en algunas partes pero sí lo vimos muchas gracias por tu pregunta a ver ¿quién más? Daniel Hughes una consulta ¿qué distancia vertical hay entre la base del nitrocap y el techo de la mineralización asociada al pórfido? en realidad en partes están bastante cercanos te podría decir 200 metros en partes están bastante cercanos entre altar este y y lo que es el río cenicero la parte del epitarmal de alta 300 metros no sé si me habían hecho alguna otra pregunta más o si querés vos Matías leerlas te leo Luis Puyese te pregunta te hace dos preguntas la ganga de las venidas de oro ¿qué diferencias se ven con las de cobre? ¿dónde está esa pregunta? arriba más arriba arriba un poquito más arriba ahí la ganga de las venidas de oro ¿qué diferencias se ven con las de cobre? bien o sea en realidad nosotros hicimos un estudio de las venidas y estudiamos las venidas tipo A tempranas que esas tienen cobre pero también tienen contenidos de oro las venidas de la alteración potásica pero lo que vimos es que hay venidas de oro asociadas a distintos cursos de mineralización del sistema por ejemplo venidas de oro hay tanto en estas venidas de tipo A que te comento de la potásica pero también hay en algunas venidas más asociadas a la afírica y asociadas a estas venidas tardías más tipo epidermal ¿qué diferencias hay en la ganga? hay diferencias porque por ejemplo las venidas estas tardías prácticamente no tienen un cuarzo porque son muy ricas en sulfuros tienen un cuarzo muy límpido como muy tardío muy diferente del cuarzo de las venidas tempranas que es un cuarzo más oscuro con las ilusiones fluidas y sí son bien diferentes el contenido de de ganga de las venidas tardías y las tempranas yo digamos en esta presentación no charleta tanto de lo que es las venidas pero bueno sería como para otra presentación porque también tengo mucho para mostrar el tema ¿alguna otra pregunta Matías? Santiago Gigo la Lau te está preguntando al final dice que leyó trabajo me pareció que algunas edades de uranio material daban levemente más antiguas que algunas edades de Moli y otras uranio ploma siempre hablando de altar siempre hablando de altar siendo que esto no es lo esperado tenés alguna idea al respecto disculpa si recuerdo mal si las edades pues leí el trabajo hace un par de meses si es verdad que en algunas se superponen las edades tanto con las de se superponen en error tanto con las de uranio plomo y con las de reño en algunos de las edades pero eso todo implica que como una misma edad muy cercana en el tiempo para lo que es emplazamiento mineralización y la exhumación Lau hay un par de preguntitas más Luis Poyese te pregunta si la exhumación fue aproximadamente de un kilómetro ¿cuál podría ser el nivel base de la mineralización de alta sulfuración? digamos ¿por qué me preguntas si la erosión el nivel base y digamos en general en altar parece llegar a la sulfuración a niveles bien bien cercanos a la superficie como que gran parte de lo que es el epitermal parece estar erosionado no sé claro digamos si yo comenté que podían tener como máximo dos kilómetros los litocap pero en este caso podría haber pero menos menos un kilómetro yo diría que menos a 500 metros y ahí más arriba hay un par de preguntitas más ahí preguntan si la presencia de la azufre está relacionada íntimamente a las venillas y su relación con la sericita es este no 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 es la pregunta no no sé si el azufre bueno el azufre sí está asociado a los azufuros también tanto en venillas como diseminados que están en la asociada a la parte ah el azufre nativo debe ser que me pregunte no la verdad que no llego a entender bien cuál es la pregunta capaz que se me la pudiera volver a formular alguna otra pregunta chicos ustedes vieron por ahora todavía no creo que ya contestaste a todas las que te hicieron ahí hay una donde te preguntan si puede estar el azufre nativo ¿quién la pregunta? yacimiento mineral es un coma ahí no la encuentro no esta si puede estar el azufre nativo ahí puede estar el azufre nativo no entiendo la pregunta ah como elemento nativo no es lo contesté yo perdón lauri hola marta hola no es una pregunta bien bien tenés otra pregunta arriba pensé que marta no se iba a conectar no he hecho que no se conectaba ahí hay una pregunta Laura donde te dicen si el azufre nativo está íntimamente asociado a la fase de mineralización no está 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 como en la ganga de esta parte epitermal de alta sulfuración en superficie pero asociado a la mineralización en esto en la parte del epitermal de alta lo que se ve cerca de la narjita es varitina es alumita digamos esos son los minerales que más se vinculan a la mineralización en la parte del epitermal de alta el azufre nativo lo hemos visto más en la alteración hidrotermal ahí vamos a preguntar al final ahora qué diferencias observan entre los depósitos epitermales asociados a intrusivos porfíricos en cordillera y aquellos que se encuentran en patagonia en los cuales hasta el momento no se han encontrado plutones asociados claro él me pregunta qué diferencias observan respecto a estas venillas ricas en sulfuro supongo que me pregunta sí son ambientes completamente diferentes pero quizás podés encontrar en la mineralogía podés encontrar estas vetas tipo quizás polimentarias las que se llaman pueden tener características similares pero bueno en el contexto geológico es un poquito diferente y aquello qué diferencias observan no sé bien a dónde apuntan específicamente con la pregunta sí diferencias en las venillas si digamos como o sea vetas de tipo polimetálico pueden estar asociados tanto en ambiente más epitermal como en un ambiente más tipo porfido y en realidad estas vetas polimetálicas o de casos de sulfuros pueden estar también en los márgenes de los sistemas tipo porfido no sé si matías sí yo creo que no hay ninguna otra pregunta Laura hay varios que te felicitar a la persona pero pregunta creo que la contestaste todas bueno quería espero que le haya parecido interesante excelente la charla agradecerte por favor bueno cualquier cosa por ahí figuraba mi mail creo ahí sí bueno Laura excelente presentación muchísimas gracias por participar por la disponibilidad te agradezco a nombre del instituto y de la universidad por supuesto y bueno ahora termina de grabar que se nos hace un sitio un sitio